Último momento Zully Calix lamentablemente a esta hora se registran varias personas afectadas, quemadas, producto de la explosión de un chimbo de gas Zully, le escuchamos Último momento Último momento Último momento Muchas gracias, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente en este momento observamos la escena, ha sido una cocina, ha sido una cocina en el mero centro del mercado Medina, donde al parecer pues la explosión de un chimbo ha provocado una histeria colectiva Esto fue en un abrir y cerrar de ojos, pero nos están informando que si habían personas, han salido personas con algunas quemaduras, vamos a tratar de dialogar por aquí con algunas fuera de cámara para ver que nos digan que fue lo que ocurrió, momentos de histeria, las personas que estaban al interior de la cocina, que es lo que ha pasado Buenos días Zully, si fue un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en mi taller cuando me dijeron que había fuego en una de las cocinas Y inmediatamente agarré mi extintor y salí corriendo, cuando me encuentro un amigo y me dice que la mamá de él está atrapada, entonces vinimos a ayudar y gracias a Dios logramos sacar cuatro personas de dentro de lo que ¿Cuatro de las personas dentro de la cocina? Van bien quemadas Van bien quemadas, hasta el hospital Mario Catarino No sé dónde lo trasladaron, pero van bien quemadas, con quemaduras hasta de tercer grado ¿Había sido algún chimbo que explotó? Fue un chimbo, este chimbo que sacamos ahí, lo sacamos prendido, ese chimbo rojo ¿Este que está por aquí? Bueno, la cocina ha quedado completamente quemada Totalmente destruida la cocina El acceso aquí a los bomberos me imagino que fue bastante complicado por la ubicación Las siete calles estaban colapsadas ¿Son una familia completa? ¿Una familia completa? Sí, mire, la esposa del dueño de la cocina, la mamá y dos empleados de él ¿Cómo se llaman ellos? ¿Quién de los no? Gary se llama él ¿Son dos empleadas? Dos empleadas, la mamá y la esposa Ok, bueno, son cuatro personas en estos momentos Aquí estamos viendo al cuerpo de bomberos Vamos a pasar por aquí, compañero Oscar Para tratar de poder mostrarles imágenes de cómo ha quedado la cocina El acceso para el cuerpo de bomberos Pues ya se imaginarán ustedes, bastante complicado Vamos a movilizarnos hasta el hospital Mario Catarino Rivas para que las autoridades nos puedan brindar cuál es el estado de salud Porque, como les digo en su momento, pues la prioridad fue precisamente poder sacar a estas personas cuatro que han resultado quemadas Y vean cómo ha quedado al interior de esta cocina Afortunadamente el fuego no se extendió hacia los otros locales Porque, como les dicen, la persona que entrevistamos, pues rápidamente ellos sacaron los extintores Pero fue una histeria colectiva total la que se vivió aquí Aquí se puede ver precisamente la región Voy a ver si logro dialogar con el miembro del cuerpo de bomberos ¿Qué información tienen en este momento de forma preliminar? ¿Se sacó un chimbo en llamas de aquí? Sí, se sacó... Los muchachos, ¿verdad? Apoyaron a los extintores y sacaron los chimbos de gas Que eso le ocurría más peligro ¿Habías que ibas a la causa precisamente del incendio? No, tienen que venir los del departamento de investigación ¿Las personas cómo iban? Bueno, yo estaba trabajando al otro lado, solo ando tomando videos, fotos Para ver dónde podemos encontrar alguna... ¿Por qué me dijeron ya estaba coronado en la cocina? Sí, sí, pero rápidamente, pues, gracias a Dios Había mucha gente acá y se apoyó con ellos Así es, bueno, muchísimas gracias Ya han escuchado ustedes, entonces son cuatro personas Vamos a movilizarnos hasta el hospital para que nos puedan brindar Cuál es el estado de salud de dos empleados Y la propietaria, al parecer, también el esposo Vamos a confirmar realmente las identidades Pero son cuatro personas en este momento Las que han resultado quemadas Imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo Con ustedes hasta los estudios Muchas gracias, gracias compañero